para recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que estés pendiente de cada vídeo que hago en este canal y apoyar este contenido siempre siempre lo agradecer con el coco no hay que estar perdidos como está espero que estén muy pero que muy bien espero que estén pasando un gran día y estamos de nuevo en cosas que debería saber de contra el extra y esta vez le toca con 33 se se go en un vídeo anterior hablamos del 1.6 pero esta vez vamos a empezar con el csgo este queridísimo csgo entonces con toda la energía del mundo empezamos con este vídeo vamos a comenzar con las raíces para conocer lo que sería lo primero lo primero primero quieres contestar y csgo seguramente muchos de ustedes ya lo saben pero para que no lo saben juego de disparo de primera persona desarrollado por barber corporation que si valve coño cuando nos va a dar al light 3 que ya parezco pesado en mis vídeos pidiendo al light 3 pero por dios y en cooperación con gd para este trine mente este ya es el cuarto juego de la saga de counter-strike sin contar el contraestrade online ahora le voy a comentar sobre la plataforma de este maravilloso juego este juego fue lanzado el 21 de agosto del 2012 para la plataforma de lo que es de pc y es por 360 y después unos días después steam lanzó la noticia de aquella de que ya se podía conseguir el juego mediante todo internet en la cual sufrió un pequeño retraso para la versión de play 3 pero posteriormente ya salió este quiero decirles que un tiempo después en el 22 de septiembre de 2014 salió la versión para linux y después salió la versión para después jugando que por cierto ni si no lo comenté también está para mac y para steam off ahora vamos por un dato muy curioso y es de cuántas personas juegan aproximadamente al contraestrade por día siempre que me asomo veo 500 mil quiero decirle que esto fue tomado ahorita mismo esta captura juegan siempre 500 mil 400 mil personas por día y esto es sólo en steam recuerde que materialmente lo mencioné las plataformas son muchas de muchas personas que lo están jugando desde el 360 del box one hasta lo que sería en pc en pirata o sea que el contraestrade global ofensis jugado sin duda por más de medio millón me debería decir hasta un millón de personas por día o sea que es una tremenda locura seguimos con las modalidades del contraestrade una de las más básicas entonces seguramente la conoces pero si no la conoces ahorita las voy a explicar vamos a empezar con policías contra terroristas que esta modalidad de funcionamiento de juego bien sencillo dos equipos enemigos formados por cinco terroristas y cinco titularistas como máximo se enfrentan en tercín un mapa determinado con el fin de cumplir una serie de objetivos antagónicos esas misiones dependerán del modo de juego que se esté disputando seguidamente está el modo casual que este casual no o no competitivo son aquellas variedades de partidas que no disputan el torneo de 10 por cuyo fin es la diversión entre casual tenemos varias varios modos como el modo de max y es prácticamente cuando era un total de 32 jugadores 16 contra 16 se enfrentan entre sí para obtener el mayor número de bajas posibles durante una partida que dura 10 minutos seguidamente también tenemos entre las casuales una carrera de armamento que en esta original madrid a los usuarios comienzan con una mp9 seguirán cambiando de armas pasando a escopetas rifles y ametrallador cada vez consiga una eliminación el ganador de la partida será aquel que alcance primero una baja con el cuchillo de oro la última arma de modo un total de 27 seguidamente también tenemos en casual lo que sería la misión de rehenes que este es muy sencilla están los terroristas y los antiterroristas los terroristas tienen que defender a los rehenes que no vengan los antiterroristas y se tiran a los rehenes a un punto de evacuación y ahora vamos a lo que sería hablar del mundo competitivo que es principalmente que se está orientando a los torneos de deportes electrónicos como es y es por aunque las partidas también pueden importarse a través de internet por jugadores no necesariamente de que uno tiene que ser un profesional para jugar en lo que será competitivo esto estos encuentros se juegan obligatoriamente por equipo compuesto de 5 jugadores llegan a ser penalizados aquellos usuarios que abandonen antes del final el banco que gana es aquel que llegue antes de vencer un total de 16 rondas disputándose 15 15 rondas primeras como terroristas o antiterroristas y a partir de ahí la facción contraria ok también para finalizar esta parte de lo que sería modalidad tienen que saber que cada servidor tiene plugin cada servidor tiene sus cositas como está como el famoso de surf que esta modalidad que a mí me encanta no la puedo jugar ni en el 1.6 ni en el csv porque en el csv pues no lo tengo bueno si lo tengo pero no me cae y en el 1.6 pues no 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 soy tan bueno pero de verlo a mí es que es que me me encanta verlo me encanta verlo yo disfruto un montón y ya para finalizar este vídeo lo que quiero decir es una cosita sobre los premios del csv que ya ya en el 2015 resultó ganador de the game award al mejor juego de y sport en la cual estaban nominados como pueden ver que a los youtube lejos leyen el juego warcraft y dotados en el 2016 no resultó ganador pero si estaba dominado compitiendo como o ver guas que fue que resultó ganador que o ver un centro de juegazos que por cierto comenta si también quieres de algo más comentábamos que te quiero escuchar entonces aquí también en este año también resultó ganador de lo que sea el mejor juego de y es por por the game award entonces ahora quiero mandar saludos vámonos al momento de mandar saludos si quieres que te salude por favor coméntame que no te cuesta nada y cuando saluda me para tu próximo vídeo que quiero salir pues no hay problema yo te saludo desde el fondo de mi corazón entonces en esta ocasión vamos a saludar sólo a una persona ya que fue la única persona que me pidió saludo del último vídeo que subí de una realidad en general porque está todo lo que me comentan en mis vídeos pues prácticamente trato de saludarlo y él es el que me ha comentado en estos últimos días o sea que hace tres semanas prácticamente que le estás pasando pídanme saludos y saldrán en el próximo vídeo de este estilo recomienden este concierto de saludos por cierto por cierto que no lo dije el saludo es para que ine alejando cabrera abre o príncipe yo siempre te salvo este yo te saludo todos tus vídeos en este saludo ok claro si él siempre comenta la que está un poco activo está activista activo como esto como espero que estés tú no sé qué me pasa ahora el momento de vocalizar o hablar ya lo están viendo tanto es loco algo es crazy entonces chico comentar para saludar para saludar saluda entonces éste no sé qué me pasa es el regrasado comenta y juego tiene que ser la próxima estoy subiendo subo mucho con 33 vídeos editadísimos tutoriales y estos vídeos de cambian lo que espero que les guste que tengan un gran día y gracias por ver su vida comenta todo siempre me gusta la participación y por aquí está en mis redes sociales por si me quieres seguir espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.